Parada por condiciones críticas para su operación, ya el mantenimiento parcial ampliado de la unidad número 4, previsto para seis meses, había iniciado cuando ocurrió la caída del sistema nacional. No quedó otra que revertir todo lo que estábamos haciendo. Y ha sido un trabajo intenso, un trabajo sin descanso. Tanto los trabajadores de la termoeléctrica como los trabajadores de la ENSE y los trabajadores del ESTEC que tenemos trabajando aquí en la instalación, no descansaron. Tras 24 horas de encendido de la caldera, en la tarde de este martes se sincronizó nuevamente al sistema. Indudablemente que en la situación que nos encontramos es muy necesaria y es un aporte a la demanda de nuestro sistema electroenergético nacional, sobre todo en la región centro-sur del país. Con 70 de sus 158 megawatts de potencia instalada, deberá mantenerse en operaciones en dependencia del comportamiento de la caldera, mientras la unidad número 3, reguladora del sistema, continúa detenida tras el paro. Durante la salida de esta forzosa del sistema, la unidad se vio arrastrada, el generador hizo una función de mantener la secuencia de corriente que lleva, y eso llevó a que la turbina tuviera un problema, se estuviera momentáneamente trancada, es la palabra que lleva. Entonces en estos momentos está en enfriamiento para cometer la revisión, que es lo que lleva, y evitar que en ese momento fatídico haya ocurrido algo interno en la turbina, que es una mecánica bastante exacta. Su revisión deberá comenzar este miércoles en espera de reparaciones para devolverle al Sistema Nacional su unidad reguladora en la Carlos Manuel de Cépedes. Ismari Barcia, Notisur.